... Regresamos en este Vigo a Debate, estamos hablando de los efectos en la salud mental de la pandemia de la COVID-19 y estamos tratando cómo afecta toda esta sobreinformación o desinformación que algunos medios de comunicación lanzan, también en las redes sociales de cómo influye en nuestra manera de pensar y si esto puede tener unas consecuencias también en patologías mentales o en cuadros de estrés, por ejemplo. Así que habló Pedro ya, el doctor Pedro Santamaría, dejamos a la doctora Olegaria Mosqueda que retome ahora. Bien, la información es necesaria en todos los tramos de edad, como población necesitamos saber lo que ocurre y qué es lo que podemos hacer para prevenir estos contagios y para cuidar nuestra salud. Entonces necesitamos esa información y también a los menores tenemos que dársela de una manera adecuada y puntual, de manera que estén al día, estén informados y sepan lo que tienen que hacer. Bueno, pues adaptándolo a los distintos márgenes de edad, ¿no? Los niños entienden perfectamente las cosas y nosotros se las explicamos y también son responsables para llevarlas a cabo como han demostrado en todo este tiempo que llevamos. Pero la sobreinformación es negativa y es negativa porque a veces nos hace pensar que es mucho más grave la situación cuando la oímos repetidamente, ¿no? Si oímos repetidamente que hay 18 muertos al día en la ciudad de Vigo, pues volvemos a oírlo y ya no sabemos si es que son otros 18 más, si es que son… Entonces, esa sobreinformación es confusa, es excitante, es angustiosa, de manera que tenemos que hacer una selección, una selección de tiempos informativos. Nosotros recomendamos, tanto a la sociedad, desde el colegio de psicólogos y desde la prevención en situaciones de crisis y de pandemias, que se escuche una vez al día el informativo, que elijamos un momento del día para estar informados, pero que después desconectemos. Desconectemos incluso también, pidamos a nuestras compañías y a nuestras familias y amistades que, bueno, pues que no divulguen, que no nos divulguen y no nos envíen, digamos, mensajes que no están contrastados, ¿no? Y, sobre todo, pues falsas noticias que lo único que hacen es angustiarnos, estresarnos y, sobre todo, obsesionarnos. Entonces, sí es importante controlar la información. No podemos controlar a los medios, evidentemente, pero sí podemos controlar nuestro uso de esa información y también pedirle a las personas que nos rodean, pues que limiten, pues, esta temática tan abrumadora, ¿no?, de repetición, de situaciones, de una manera, pues, bueno, exagerada, ¿no? De manera que nos satura y, por supuesto, pues nos lleva a situaciones de ansiedad, estrés, obsesión y depresión, porque generalmente las noticias, sobre todo últimamente, pues no son nada halagüeñas ni positivas. Entonces, bueno, habría que dar un cambio a todo este proceso informativo. De manera que también, pues, la atención, nosotros personalmente también la desviemos a otros focos, a otros temas y a otros ámbitos, pues, que nos hagan sentir bien. Esto no quiere decir negar la realidad. Hay que mantenerse informados y hay que cumplir, pues, de alguna manera, pues, todas las normativas que nos están sugiriendo, ¿no?, y las medidas de prevención, evidentemente. O sea, que información sí, pero limitada también. O sea, Luis. Sí, sí, bueno, hay un principio básico que es la sobreinformación sin capacidad crítica es una intoxicación. Y, bueno, ahí hay una parte de lo que hoy en día vivimos, que es un proceso cultural, hay muy poca capacidad crítica y hay mucha información. Eso va a provocar la intoxicación informativa. Entonces, claro que eso, como decía la compañera, va a producir determinados síntomas, determinadas inquietudes, ansiedades. Entonces, lo importante es que la Clínica Mayo, entre las medidas de autocuidado para los tiempos de COVID que propone, una de ellas es exactamente limitar la exposición a los medios de comunicación, que es fundamental, como decía la compañera, tener un horario, unas noticias y punto, porque si no, la sobreinformación lo único que genera es angustia y ansiedad y miedos y más incertidumbre y es una pescadilla que se muerde a la cola. Bueno, pues, límite de los medios de comunicación, pero no límite de Televigo ni Radiovigo. Eso no, que lo sigan manteniendo. Pregunta que muchos están haciendo, si nuestras cabezas, nuestros cerebros están preparados para un confinamiento como el de marzo. Si nosotros seríamos capaces de aguantar, porque hay mucha gente que dice que esto, la gente ya no sería capaz de aguantarlo, incluso habría, pues, no sé si resistencia a la palabra, pero sí a lo mejor movilización social ante, sobre todo, el agobio que está causando y, sobre todo, económicamente el perjuicio que pueda causar. Pedro, ¿cómo lo ves? Sobre todo, ahí, que tú nos puedes comentar, en los mayores, si aguantarían, yo que sé, otro mes encerrados en casa, sin casi contactos. Bueno, en mi opinión, y bueno, la de muchos colegas de profesión, creo que las personas mayores quizás son de las más resilientes que hay, ¿no? han soportado mucho en su vida y, claro, a lo largo de la misma, pues, han adquirido, pues, estrategias para adaptarse, ¿no? El ser humano creo que tiene capacidad de resiliencia y aguante, ¿no? Y también tenemos medios. No quiere decir eso que vaya a ser ni mucho menos fácil, pero la gran mayoría de las personas, pues, bueno, superan la pandemia y superan el confinamiento sin que tenga un coste elevado, ni para su salud mental, ni física, incluso para su entorno, ¿no? Es decir, obviamente hay personas con mayor vulnerabilidad, ¿no? En el caso de los mayores, obviamente, ahora mismo la mayor vulnerabilidad, pues, está, obviamente, en lo que hablamos antes, de las personas que tienen poca red, entre ellas, pues, también, ¿no? Las personas que están en residencias, porque tienen mayor vulnerabilidad, también mayor riesgo por las patologías previas, entonces, bueno, también las personas con deterioro cognitivo, obviamente, hay mayor vulnerabilidad, mayor riesgo, pero también hay que reconocer eso, que el colectivo de personas mayores es muy heterogéneo, son muy diferentes entre sí, pero también lo que sí demuestran es mucha resiliencia, porque a lo largo de su vida han tenido que soportar y adaptarse a muchísimos cambios, ¿no? Y creo que eso también, pues, lanzar dentro de la gravedad de la situación, pues, ese mensaje de optimismo, que el ser humano es resiliente y que sabe adaptarse, ¿no? Y creo que, bueno, también tenemos que confiar en que podemos salir de esta con las herramientas que vamos adquiriendo. ¿José Luis? Sí, un poco incidir en lo mismo, realmente, yo siempre digo, el ser humano aguanta lo inaguantable, por tanto, aguantaríamos un segundo, un tercero y un cuarto confinamiento. Después, los desórdenes sociales, bueno, tienen más una vertiente, yo creo, política que social en este aspecto, ¿no? Y realmente es que el cerebro humano está hecho para, de alguna manera, almacenar y retirar lo negativo y continuar sobreviviendo. Es un principio casi que nos mantiene aquí. Con lo cual, bueno, claro que hay gente, como decía Pedro, que por su fragilidad va a tener más repercusión. Pero en la mayoría de la gente, el segundo confinamiento, pues, lo llevará como el primero y aguantaremos lo inaguantable hasta que con un poco de suerte llegue la primavera y podamos salir ya y librarnos de esta pesadilla un poco. Olegare, ¿coincides con tus compañeros? Totalmente. Yo diría eso, que el ser humano, aparte de aprender y a ser resiliente, también es resistente. Tenemos una capacidad increíble de adaptación por la supervivencia. Y estamos hablando de enfermedad, de muerte, y estamos hablando, pues, de unos efectos que quedan después de estas enfermedades, pues, desconocidos, ¿no?, con unas consecuencias importantes dentro del organismo y dentro del progreso de la vida. Por lo tanto, tenemos que aceptar las medidas que se decidan. ¿Por qué? Porque el confinamiento es muy duro y lo tuvimos. Y no estábamos preparados, pero vimos que tuvo sus efectos positivos, ¿no? Entonces, de todo eso tenemos que aprender. Tendremos que, si hay que confinarse, pues, tendremos que confinarnos. Y, evidentemente, pues, también lo haremos de la mejor manera, porque también hemos tenido un aprendizaje. Lo que sí sería importante es que los tiempos, pues, fueran revisándose en función del progreso de la medida. De manera que hubiera, pues, como una esperanza, ¿no?, una esperanza y pensar que, bueno, pues, que vamos a llegar a la meta, como fue en el primer confinamiento, ¿no?, y que va a haber, pues, una luz y que, bueno, pues, que todo tiene un final, ¿no? Entonces, que esta etapa, por dura que sea, pues, conseguiremos superarla, aunque las medidas sean muy drásticas y muy duras, ¿no? Pero capacidad para resistir y ser resilientes lo somos. Entonces, bueno, pues, ahí yo creo que lo vamos a tener que hacer y lo vamos a demostrar. Y, bueno, pues, con todas las recomendaciones psicológicas, clínicas, sociales, pues, conseguiremos llevarlo de la mejor manera. Sí, sí, ahí yo quisiera también introducir una parte importante, que es el confinamiento, un poco la especie de parálisis de, a veces, del servicio sanitario, que, claro, ante una emergencia se ocupa de unas cosas, pero relega un poco otras. Y una de las partes relegadas, en este caso, es la salud mental. De manera que ya la OMS advierte un poco una cierta parálisis de los servicios de salud mental en la epidemia del COVID, que, si se une a una mayor demanda, a una mayor necesidad, va a suponer un auténtico colapso, que solo tiene una solución, desgraciadamente, como la mayoría de las cosas, que se introduzca más dinero y que se financie más y que se potencien los servicios de salud mental. Es una de las demandas que advierte ya la OMS ahora que estamos en un periodo crítico. A raíz de eso que comentas, José Luis, desde la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes, alertan de que Galicia es la comunidad autónoma que menos recursos dedica a la salud mental. Dicen que el número de psicólogos clínicos en el sistema público de salud mental en Galicia es de tan solo 3 por cada 100.000 habitantes. Yo no sé cómo están más o menos las otras comunidades autónomas, me parece un dato muy pobre. ¿Creéis que el sistema público no tiene demasiado en cuenta por el momento? Y además en el caso que nos toca a todos los que estamos aquí de lleno de Galicia, ¿es una asignatura pendiente todavía, Pedro? Sí, desde luego. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en salud mental, tanto en psicología clínica como en psiquiatría, con hacer buenos servicios que al final trabajen coordinadamente, también en neuropsicología, en cribaje. Es decir, creo que sí que se ha relegado mucho, digamos, casi el olvido a las patologías mentales, a hacer revisiones que dentro de lo que es la práctica clínica, estas son absurdas, ¿no? De hacer terapias que puedan pasar 3, 4 meses hasta ver un paciente en una revisión, que no tiene ningún sentido. Si a una persona, la primera sesión, que puede ser recogida de información, ir conociendo un poco la patología del paciente, empezar a vislumbrar un diagnóstico, pedir una interconsulta de psiquiatría para que pueda certificar el diagnóstico y demás, o unas pruebas complementarias. Si luego pasan eso, 3 meses, tenemos una primera sesión, después pasan otros 3 meses, digamos que ahí el sistema público de salud tiene que ayudar a las personas con patología de salud mental a tener acceso a una terapia digna, al menos, ¿no? Es decir, porque poco pueden hacer los compañeros y compañeras muchas veces de los servicios para ayudar, ¿no? Nosotros, en mi casa, a veces tienes pacientes conjuntamente y te dicen, oye, vete avanzando tú porque es que yo no lo voy a volver a ver hasta, ¿no?, hasta el mes. Es decir, es que se necesita apoyo y ayuda. Y aquí, pues, yo me sumo, obviamente, a esa petición de temas efectivos porque, además, creo que muchas de urgencias hospitalarias, que pueden ser por ataques de ansiedad y demás, podrían reducirse y estas personas estar más amparadas en su angustia, si hubiese, pues, más efectivos, ¿no?, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria. Sí, ahí la parte de las terapias, las psicoterapias de las que habla Pedro es importante, porque, claro, una psicoterapia tiene sentido si me ven regularmente y en cortos periodos de tiempo. Y eso, desgraciadamente, en el sistema público para nuestros psicólogos es casi imposible. Con lo cual, eso es una carencia importante que la única manera de resolverla es, por un lado, metiendo más personal capacitado para hacer terapias, fundamental, y después, por otro lado, probablemente, que también os lo ha enseñado la pandemia esta, es el explotar más la telemedicina. Porque, bueno, ahora cuando hemos empezado a hacer muchas terapias o hemos mantenido, los que hemos podido hacer terapias online, pues, bueno, vemos que la gente se adapta y que se adapta a la gente increíblemente de 75 años y el niño de 14, porque a veces uno, con la gente mayor, el sistema sanitario tiene un sesgo importante, casi diría, a veces, hasta un maltrato hacia la gente mayor. Y realmente no, la gente mayor también se adapta a las consultas online. A veces tiene que tener algún familiar al lado, pero se adapta, y ve al médico, ve a su médica, habla con ella, y los niños exactamente igual. Por tanto, ahí sí que es una herramienta que es importante también, yo creo, y que esta epidemia nos ha enseñado, que hay que implementar, o hay que poner mucho más en marcha programas de telemedicina, que para el apoyo emocional, por ejemplo, son importantísimos. Sí, es un recurso importantísimo, porque, bueno, volvemos a la incomunicación. Si la salud mental ya está mal atendida en época de pandemia, estos casos se agravan, se agravan porque aumentan las crisis de ansiedad, de todo tipo, ¿no? Entonces, se corta esa atención cuando es más necesaria. De hecho, desde el grupo de emergencias e intervención en catástrofes, se estableció, junto con la consellería y la asunta, un teléfono de atención psicológica para todo tipo de casos que necesitaran una ayuda, una orientación. Y tuvimos que derivar a especialistas de salud, a los centros de atención primaria, pero ¿qué ocurría? Que estaban colapsados también. Entonces, tenemos, si a los centros educativos hemos dicho que, bueno, que tienen que prepararse online para atender a los alumnos en ese aprendizaje, pues en la salud también tendremos que incentivar, que aumentar la dotación personal humana y, bueno, pues también tendríamos que recurrir a la tecnológica, porque establecemos esa comunicación que se rompe y que es muy necesaria, ¿no?, entre el terapeuta y el paciente. Entonces, bueno, tenemos que buscar nuevas estrategias y, por supuesto, dotar la atención de la salud mental, porque tenemos que prevenir y si cortamos una serie de tratamientos, lo que no estamos ni curando ni haciendo prevención, estamos agravando, agravando, pues el estado mental de la población. Entonces, urge atender la salud mental y la sanidad en Galicia y, bueno, pues en todo el estado, por supuesto, pero en Galicia, que estamos muy debajo de la media de servicio. Os quería preguntar por leyendas urbanas que se pueden escuchar en una conversación de amigos, de familia o en las barras del bar, porque, claro, cuando alguien dice, voy a ir al psicólogo, ya están diciendo algunos, bueno, este está medio loco, le faltan dos tornillos, eso es caer ya en lo más bajo y hay gente que también dice, de los psiquiatras, por ejemplo, qué miedo me da eso, que eso al final es tratarme con medicación para que me olvide todo y esté medio sonámbulo. Son cosas que se pueden escuchar en el día a día, que están un poco estigmatizadas, ya digo, las dos figuras, la del psicólogo y la del psiquiatra. Y ya que vosotros formáis parte de este grupo, ¿qué nos podéis contar a ese respecto sobre estas cosas? Yo no sé si a lo mejor vosotros las tenéis que aguantar también en un ámbito de amigos, que no tengan nada que ver con el campo de la medicina. ¿Y cómo se puede acabar un poco con esto? Que ir al psicólogo y al psiquiatra no significa que yo esté mal de la cabeza. Sí, realmente es una leyenda urbana, pero bueno, que funciona totalmente. Ya no digo nada del psiquiatra, porque bueno, todavía ir al psicólogo es como algo light. Bueno, será que tiene algún problema emocional, pero ir al psiquiatra está asociado a la locura, a los psiquiátricos, a los manicomios, a lo que nos transmiten a veces las películas. Claro, la psiquiatra ha cambiado muchísimo la imagen de los enfermos excesivamente medicalizados. Que bueno, también hay que decirlo, enlazando con lo de antes, a veces los enfermos están excesivamente medicalizados porque no hay otras opciones ni personal que pueda hacer otras cosas con ellos. Porque en países donde hay programas comunitarios extensos, programas de psicoeducación, hay mucha menos medicalización. Entonces, ni hoy se medicaliza tanto a los pacientes, ni el psiquiatra solo, única y exclusivamente tiene que dar medicación. Hay psiquiatras que además somos terapeutas y hay psiquiatras que no lo son. Si no lo son, solo pueden dar medicación porque su formación te dice eso. Si eres terapeuta, pues además podrás hacer terapias. Son dos partes fundamentales que tienen que convivir perfectamente y el estigma, yo creo que tiene que ver un poco de todo lo que las películas y los modelos de la psiquiatría de antes nos han transmitido. Que es el modelo de la locura, del manicomio, de alguien voló sobre el nido de cuco. Efectivamente. Olegaria, que ibas a intervenir antes. Sí, bueno, yo quiero decir que también es una cuestión de educación de la sociedad. Cuando empezaban los orientadores en los institutos, éramos psicólogos y entonces nos presentábamos como tales. Y bueno, los alumnos al principio tenían esa reticidad, yo no estoy loco, yo no estoy mal, yo no voy a la loquea. Pero después, poco a poco, se dieron cuenta de que no se trataba de eso. Y acababan animándose unos a otros y no vete junto a la psicóloga que te puede ayudar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay que hacer un trabajo educativo también. Y es que vamos al médico, vamos al neumólogo y no tenemos cáncer de pulmón. Vamos al ginecólogo y no tenemos cáncer de ovarios. Entonces, bueno, hay muchos médicos, hay muchos especialistas y lo que vamos es a prevenir, a curar. Pero no quiere decir eso que nuestro trastorno sea irreversible, que nuestro problema mental sea irresoluble y que hayamos roto con la realidad. Entonces, bueno, son tratamientos necesarios en un momento puntuales y situaciones de salud que pueden mejorarse e incluso curarse. Entonces, tenemos que plantear también que el psicólogo es un profesional que ayuda, igual que el psiquiatra, en distinto ámbito. Y que, por supuesto, es necesario para nuestra estabilidad física y mental. Entonces, es un proceso, yo creo que también educativo y de concienciación social, de normalizar. Y, bueno, yo soy optimista en este sentido porque a nivel educativo sí que he visto que ha habido una mayor normalización. También es cierto que ha habido alumnos que han pasado por distintos profesionales y llegan, pues, a un hartado, ¿no? A un hartado y a una falta de confianza. Pero, bueno, eso ocurre también con cualquier otro tipo de médicos y sanitarios cuando tenemos que frecuentar mucho esas consultas, ¿no? Sean del tipo que sea. Entonces, bueno, creo que hay también que educar y que también hay que dar una imagen de normalización, pues, de la atención, de la salud mental, que forma parte de nuestro equilibrio, lo mismo que la salud física. Pedro. Bueno, creo que hay poco más que añadir. Hay que entender que, bueno, que la salud mental está estigmatizada, ¿no? Y cuando alguien acude a un profesional de la salud mental, pues, claro, muchas veces invalidamos socialmente, ¿no? Aquellos que han sido diagnosticados por algún trastorno, pues, al final, ¿no? ¿Quién quiere ir a esa persona que me va a invalidar socialmente, no? Hay, digamos, mucho de ese mito, ¿no? De acudir a la salud mental. Pero, no obstante, creo que cada vez, pues, bueno, se nota la mejoría a nivel social de cómo cambia esta óptica, ¿no? Y que al final vemos que se normaliza mucho el tema de ir al psicólogo o al psiquiatra y que, además, esto no tiene que ver, ya digamos, con la gravedad. Hay, simplemente, trastornos que mejoran mucho con la medicación, además de con la terapia. Hay casos que solamente con terapia no han avanzado y es necesario, pues, que psiquiatría, pues, esté detrás. Digamos que la salud mental, al fin y al cabo, cuanto mejor estemos atendidos por los profesionales, mejor. Y eso es lo que hay que pensar, ¿no? El cerebro, pues, también tiene sus complicaciones y a veces sus enfermedades y tenemos que aprender, pues, que existen profesionales para ayudarnos y para darnos espacio para cuidarnos también en ese aspecto de la salud, ¿no? Y nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero que en 20 segundos cada uno me dé consejos para tener una buena salud mental en estos tiempos tan difíciles que corran. Así, tres pinceladas básicas. Venga, José Luis, rápidamente. Bueno, pues, las pinceladas básicas para tener una buena salud mental es, uno, dormir bien y las horas adecuadas. Dos, hacer una dieta coherente. Y tres, hacer todos los días ejercicio físico. Eso es tener una buena salud mental. Olegaria. Bueno, yo estoy de acuerdo con esas tres y añadiría, ocupar el tiempo con actividades que me supongan una satisfacción, un bienestar, ¿no? Es decir, distraer también nuestro, distraer y ocupar nuestro tiempo, el que nos queda libre, pues, con cosas placenteras, pues, una película, un libro, un dibujo, un juego, bueno, una conversación telefónica. Bueno, pues, si nos gusta la naturaleza y no podemos salir, pues, ver un documental de naturaleza, en fin, cubrir nuestro tiempo libre. Y también, aparte del ejercicio físico, con actividades lúdicas que nos produzcan bienestar. Pedro, te lo dejas difícil. Y la comunicación. Y la comunicación con los demás. Voy a decir que, Pedro, te lo dejas difícil. A ver si puedes añadir algo más. Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? Creo que el pilar fundamental, como ha dicho el doctor, es el sueño. Bueno, dormir bien, hábitos saludables de sueño, hábitos físicos saludables, hábitos nutricionales saludables y hábitos sociales saludables. Es el pack, aquí no hay varita mágica y cada uno de ellos cuesta una cantidad de esfuerzo. Y, entonces, hay que dedicarle el tiempo y el esfuerzo y, bueno, y ser constante y comprometido con ello. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de debate. Yo espero que haya sido didáctico, que todos los que nos estén viendo hayan aprendido cosas, que yo creo que era el objetivo que quería hacer. No son posiciones enfrentadas, sino conocer un poco la realidad que estamos viviendo y también conocer la salud mental, cómo hay que cuidarla para aguantar estos tiempos difíciles que corren. Así que quiero agradecer especialmente a nuestros tres invitados y también a Irene del Sergas y a Eliana del Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia por la ayuda a la hora de preparar este debate. Así que, los doctores José Luis Fernández, Olegaria Mosqueda y Pedro Santamaría, muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros y un saludo. Gracias, gracias por vuestro trabajo. Y hasta aquí este Vigo Debate. La semana que viene más contenido, seguramente también relacionados con la pandemia de la COVID-19. Que tengan buena semana. Adiós. Gracias.